Hola amigos, bienvenidos a este último video sobre toma de decisiones. Hemos conversado en esta serie, primero, cuál es la implicancia que tiene el proceso de toma de decisiones en el servicio de urgencia y cuáles son las complejidades que tiene. Después vimos una teoría, en el fondo, que es la teoría que engloba distintas maneras de enfrentar la toma de decisiones, que es la teoría de procesamiento dual, donde vemos corrientes de pensamiento que se basan más en la intuición para explicar la forma en que tomamos decisiones y otras que se basan más en la parte analítica. Vimos que ninguna de las dos es buena o mala, es correcta o incorrecta, sino que depende mucho de la situación y del paciente que tengo al frente y cómo lo aplico. Vimos también y revisamos dos teorías específicas, que es la de heurística y la de la toma de decisiones naturalística, cuyos representantes son Kahneman y Klein, y vimos cómo estas se complementan en vez de ser contrapuestas. Y en este video vamos a hablar, para terminar, de los errores, de cómo podemos o cómo deberíamos enfrentar los errores en la medicina de urgencia. En la medicina de urgencia vivimos con los errores todo el rato, con los errores que cometemos nosotros, pero también con los errores que cometen otros. Nosotros vemos a los pacientes que vienen por segunda o tercera consulta y que fueron vistos en la consulta por otro especialista, que fueron vistos en otro centro, y que finalmente llegan donde nosotros y nosotros hacemos un diagnóstico y asumimos que todo el resto para atrás están equivocados. Por otro lado, por la densidad de decisiones que tenemos que tomar en el servicio de urgencia, en un turno, nosotros estamos expuestos a equivocarnos y nos equivocamos todos los días. Y eso hay que asumirlo, y es parte de la medicina de urgencia, es como asumir la incertidumbre. O sea, si hay incertidumbre, hay error, y hay probabilidades de error. El punto, y que vamos a conversar durante este video, es que ojalá no sean errores sistemáticos, sino que cada vez que comete un error, en vez de reírme, o en vez de burlarme, o en vez de esconderlo, tratar de aprender algo de por qué me equivoqué. Si conocemos los errores cognitivos, como les había mostrado inicialmente, los sesgos cognitivos, podemos entender muchos de los errores que se cometen, y podemos explicar los errores. La gente no se equivoca porque es mala, ni porque quiere que el paciente ande mal. Se equivoca porque toma decisiones en forma incorrecta, con información incorrecta se le entrega a su cerebro. Y eso, en la medida que menos experiencia tengamos, que menos formación tengamos, que menos preparación tengamos, va a ser más probable que nos pase. No significa enfocarse ni aprenderse los errores cognitivos, porque no tiene sentido, pero es entender de que nos vamos a equivocar y que tenemos muchas razones para equivocarnos. ¿Qué nos dice Kahneman con respecto a los errores? Y es súper interesante porque resume un poco lo que hemos conversado. Lo mejor que podemos hacer es un compromiso. Aprender a reconocer las situaciones en las que los errores son más probables, e intentar conscientemente evitar cometerlos, sobre todo cuando hay muchos juegos. Aquí nos habla, en el fondo, de primero que necesitamos estar ahí, necesitamos saber qué estamos haciendo para poder ser capaces de reconocer cuándo o en qué situación es más probable que me equivoque. Y eso está demostrado y está estudiado en la medicina de urgencia. En las entregas de turnos, en los turnos de 12, en los turnos de 24 horas, en la medida que yo tengo poca experiencia y me entregan mucha responsabilidad, como por ejemplo si soy un médico recién egresado, y quedo a cargo del reanimador de un hospital nivel 1, eso es un desastre, o sea, una receta perfecta para el desastre. Todas esas situaciones, los errores son más probables. Y bien dice Kahneman, intentar conscientemente, porque no siempre lo vamos a lograr, y a veces nos vamos a equivocar igual, pero intentar conscientemente evitar cometerlo. Y eso sobre todo cuando hay muchos juegos. O sea, cuando hay que tratar de entender cuándo es más probable que cometa un error, y además, cuándo, si yo cometo un error, el paciente o yo sufro y sufro mucho. O sea, que las consecuencias de mi error son importantes. Si me equivoco y se me pasa una amigdalitis pultácea, está bien, no es lo ideal para el paciente, y tiene todo el derecho a reclamar, pero va a significar probablemente 24 o 48 horas más de síntomas. Habitualmente no se va a complicar, ni mucho menos. Pero si me equivoco en el valor de un dolor torácico, y el paciente tenía un infarto, probablemente sí voy a tener problemas, y el paciente sí puede tener problemas serios. O sea, puede fallecer en la casa, con un alta hecha por mí, que dice dolor torácico inespecífico, que es tranquilo, no va a pasar nada. Eso sí es un drama. Por lo tanto, hay situaciones, y hay diagnósticos o síntomas, que uno debería intentar no manejar en piloto automático, no manejar con sistema 1. Un dolor torácico, independiente de que sea joven, todo lo que quieran. Pero uno no debería manejarlo solamente en piloto automático con reconocimiento de patrones. Al menos para descartar. Al menos para decirle a este paciente, no, me sé que no tiene nada, es una crisis de angustia. Veamos, tome un electro. No significa pedirle examen a todo el mundo, ni pedirle troponina a todo el mundo. Pero significa darle una vuelta, pensarlo. Y basta con eso, a veces uno lo puede descartar. Y a veces entrando en una aproximación bayesiana muy simple, podemos incluso estar más seguros todavía de que estamos haciendo lo correcto. Con un paciente, por ejemplo, que sospechamos que tiene un TEP, pero se nos pasó por la cabeza y no sabemos bien. Pucha, replicamos un Wells que es de bajo riesgo y un PERC negativo. Ah, efectivamente, estamos bien. La probabilidad de que tenga un TEP es de menos de un 2%. Bueno, otro paciente lo puedo mandar para la casa. Ojo con eso. La idea es tratar de generar esta conciencia de error próximo, más que de error cometido. Y que no es tan fácil. ¿Qué se requiere para esto? Se requiere la práctica reflexiva. Y eso significa, no tiene nada que ver con encender inciensos y ponerse a hacer on por el pasillo de urgencia. Significa estar ahí. Entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entender cómo lo estamos haciendo. Tomar las decisiones en forma relativamente consciente. Salir un poco del piloto automático, pero ni siquiera en un sistema 1 o sistema 2. Es sentir qué es lo que me pasa durante el turno. Porque yo, si estoy en el sistema 1, estoy actuando como un poco en piloto automático, de manera no tan consciente de lo que hago. Pero, si yo estoy ahí y estoy pensando en lo que estoy haciendo, voy a ser capaz de darme cuenta cuando no estoy cómodo con cómo van las cosas. Con cómo van los resultados. No estoy cómodo en cómo va este paciente. Y quizás es el indicio para decir, mira, necesito reenfrentarme con este paciente, partir de nuevo, necesito más información. O en realidad, si hay que estar haciendo por la tontera, lo mando para la casa. Hace rato que hubieran mandado a este paciente para la casa. No sé por qué le pedí el escáner, no sé por qué si le pedí el escáner, ahora le estoy pidiendo una eco, etc. Pero para eso es necesario estar ahí. Es practicar en forma consciente. No significa, les insisto, funcionar siempre el sistema 2, al contrario. Significa awareness. Es saber y entender qué es lo que te está pasando durante el turno. Cuando tengan esa sensación de que algo no anda bien con el paciente, por favor, escúchense. Escúchense. Porque si después no se escuchan, y efectivamente tenían razón, hay algo que no andaba bien, y no vieron un diagnóstico, hay algo que evaluaron o pasaron por alto, diagnosticarlo o darse cuenta las dos horas después, si eso era una hipoglicemia, o eran signos iniciales de shock, ya no da lo mismo darse cuenta ahora que en dos horas más. Y les va a dar vuelta, y les va a dar vuelta, y revuelta de puta, ¿por qué cresta no me escuché? ¿Por qué no me hice caso? Y eso créanme que yo lo aprendí de la manera difícil, de la manera compleja, que es equivocándose, no haciéndose el tonto, y puro es una receta de nuevo para el desastre. Cuando cometan un error, traten de no esconderlo, no tengan vergüenza. A nadie le gusta equivocarse, es cierto, pero si de verdad creemos en este approach, y realmente creemos que esta es una manera de aprender, entonces lo que deberíamos hacer, es intentar aprender de por qué nos equivocamos, y mejor todavía, mostrarle a otros en qué me equivoqué, y por qué me equivoqué, de manera que otros aprendan de mi error, no desperdicien un buen error, aprendan de él, de manera que estemos cometiendo siempre nuevos errores. Si estamos cometiendo el mismo error, siempre significa que tenemos un error de enfrentamiento. El error sistemático es lo que tenemos que tratar de evitar. El error que nos pasa de vez en cuando, bueno, tenemos que aceptarlo como parte de lo que hacemos, y revisar qué pasó, para tratar de no volver a cometerlo. Aprender de tus errores es inteligente, aprender de los errores de otros es brillante. Él, echando a perderse aprende, deberíamos eliminarlo de nuestro vocabulario, y en medicina debería ser, y hoy día se considera inaceptable como método de aprendizaje, porque el echar a perder no significa echar a perder un auto, o echar a perder un motor, significa complicar a un paciente, o matar pacientes. Echando a perder con pacientes no es ninguna gracia. Por lo tanto, si podemos aprender de lo que echan a perder otros, o de lo que se equivoca a otra gente, mucho mejor, porque nos vamos a ahorrar toda la carga emocional, que significa cometer un error. Aprendan de los errores de los demás. Y una buena manera de hacer esto, es a través de una herramienta que nos plantea CrossCurry, que no sé qué tanta validez tendrá en el fondo, pero es una herramienta interesante, en el sentido, que es la autopsia cognitiva, que es agarrar un caso, en los cuales cometimos algún error, o una vez que cometemos un error, el agarrar ese caso, juntar los datos relevantes con respecto al caso, tratar de hacerse una impresión de qué es lo que pasó, después preguntar a otros que estuvieron involucrados, si es que tienen una visión similar, o tienen alguna otra visión, y tratar de identificar dónde estuvieron los errores que se cometieron. Hay que analizar el contexto, qué estaba pasando en la urgencia en ese momento, por qué se tomaron las decisiones que tomaron. Entonces, de esa manera, vamos a primero entender por qué nos equivocamos, y segundo, que yo creo que es lo más importante, es que si se lo mostramos a otros, vamos a lograr que otros se comparen con lo que pasó, y inevitablemente van a pensar si es que a ellos les hubiera pasado lo mismo o no. Y en la medida que yo me doy cuenta dónde están mis gaps, y me interesa esto, por supuesto, puedo estudiar y puedo enfocar mi estudio hacia objetivos específicos. Por ejemplo, si tengo un paciente que ingresó en shock, y con una frecuencia cardíaca de 45 o 46 por minuto, y le tomamos un electro, y no fui capaz de diagnosticar un ritmo nodal en el electro, entonces mi problema es que no sé diagnosticar un ritmo nodal en el electro, y ese paciente me puede pasar 50.000 veces, y voy a seguir cayendo en lo mismo, porque no sé diagnosticar un ritmo nodal. Ahora, si sé diagnosticar un ritmo nodal, mi equivocación o mi falta de información, la pieza que me falta, puede ser que yo no sé que el ritmo nodal se puede asociar con isquemia, y asumo que siempre es algo metabólico, que es shock y acidosis, entonces ahí está el déficit que tengo, y es el que tengo a llenar. Entonces la idea de hacer este proceso, y que a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer con alguno de los becados, es el tratar de generar espacios para reconocer dónde estuvieron los errores, y más importante, el que se den cuenta dónde están los gaps, cómo pueden llenar esos gaps, para que la próxima vez que se vean enfrentados a una situación similar, en esta pregunta inicial que nos hacemos, de si es un patrón reconocido o no es un patrón reconocido, al menos reconozcan un patrón de posibilidad de copiar errores, que yo lo encuentro interesante como concepto, no es necesario saber qué es lo que tiene el paciente, no es necesariamente saber que ese diagnóstico o ese tipo de pacientes nos va a llevar a errores, sino que la situación nos puede llevar a errores. Si tengo un reanimador con seis pacientes adentro y llega un séptimo, entonces eso es una situación clínica donde tengo que estar hipervigilante y tratar de hacer lo posible por no cometer errores, o llamar ayuda, buscar ayuda, o sea, tengo herramientas para enfrentarlo. Por lo tanto, la práctica reflexiva de la medicina en urgencia es vital en crecer, cuando cometan un error, tratan de entender por qué cometieron ese error, no lo escondan, ni se avergüencen, ni por favor se burlen de alguien que se equivoca. No se enfoquen en los errores, pero sí cuando se cometan, aprovechenlo. No es, me parece, correcto intentar tener una política de cero errores, porque eso nos lleva a otros problemas, y que pueden ser peores que los errores iniciales, pero una vez que se cometen los errores, hay que intentar entender por qué pasó con el fin de evitarlo. ¿Qué hemos hablado en estos cuatro videos? Primero, que en medicina en urgencia debemos ser expertos en incertidumbre y en toma de decisiones. Segundo, las distintas corrientes que tratan de explicar cómo tomamos decisiones están dentro de un espectro cuyos extremos son la intuición y el análisis. Un análisis intuitivo y un análisis valga la redundancia analítico. La heurística y la toma de decisiones naturalísticas que tienen como personajes principales, acá en Eman y a Klein, son de la corriente más bien de la intuición, inicialmente si uno las mira en forma superficial pueden parecer contrapuestas y como que no calzan mucho, pero cuando nos enfocamos y nos centramos en quién es el que está tomando las decisiones, entendemos que son absolutamente complementarias. No hay nada que puedan pelear entre ellas. Y por último, practiquen la práctica reflexiva de la medicina de urgencia. Estén ahí en los turnos. Traten de entender por qué hacen las cosas que hacen. Traten de entender cómo se sienten ese día en el turno. Qué es lo que les genera, qué es lo que les gatilla las distintas situaciones en las que van a enfrentar. De esa manera van a poder entender si vamos bien por dónde van o necesitan un cambio de enfoque. Y ese cambio de enfoque puede ser de un sistema 1, un sistema 2, un sistema 2, un sistema 1. No se enfoquen en los errores. No tengan susto a cometer errores siempre y cuando no sean errores sistemáticos. Una vez que cometan un error, aprovechenlo y traten de aprender para no volver a correte el mismo error en un futuro. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos luego. Un abrazo. Chao. Chao.